Cuando llegan las penas Cuando llegan las pruebas Dios es nuestra roca Nuestra fortaleza Dios es nuestra roca Nuestra fortaleza Cuando llegan las penas Cuando llegan las pruebas Dios está contigo Con toda su amor Dios está contigo Con toda su amor Cuando llegan las penas Cuando llegan las pruebas Dios está llamando Para protegerte Mi querido hermano y hermana Cuando llegan las penas Cuando llegan las pruebas Dios está llamando Para protegerte Dios está llamando Para protegerte Cuando llegan las penas Cuando llegan las penas Cuando llegan las pruebas Cuando llegan las pruebas No sigas sufriendo Busca pronto Adiós No sigas sufriendo Busca pronto Adiós Animamos a nuestro hermano Duden Quispe Y esposa Victoria Choque Por San Juan de Tarugán y Arequipa Jesucristo tiene poder Salvación para ti Y vida eterna recibirás Jesucristo nuestro Señor Jesucristo tiene poder Salvación para ti Y vida eterna recibirás Jesucristo nuestro Señor Jesucristo tiene poder Salvación para ti Y vida eterna recibirás Jesucristo nuestro Señor Jesucristo tiene poder Salvación para ti Y vida eterna recibirás Jesucristo nuestro Señor Jesucristo tiene poder